Nos van a acompañar John de Isushi, de digital base en Tecnalia, Oscar Laje, responsable de ciberseguridad en Tecnalia, junto con Carlos Luque, ingeniero de sistemas en Arista. Entre los tres nos van a ofrecer una visión completa sobre esta tecnología avanzada. Pero antes, les cuento algo más de información sobre cada uno de ellos. Johnny Isushi es ingeniero senior de infraestructura tecnológica, licenciado en informática, con más de 20 años de trayectoria en el sector. A lo largo de su carrera ha demostrado una destacada habilidad en redes y en la administración de ecosistemas virtuales y soluciones basadas en contenedores. Pasión es lo que siente John por el mundo digital y la innovación en estos ámbitos. Carlos Luque, ingeniero de sistemas en Arista Networks. Carlos cuenta con 19 años de experiencia en el diseño e implementación de infraestructuras de red, especializado en crear soluciones de alto rendimiento para los clientes en España. Su experiencia ha mejorado la eficiencia operativa de muchas redes y mantiene un compromiso constante con las nuevas tecnologías. Y a Óscar Laje, que ya le conocemos. Así que, panelistas, les invito a subir al escenario. Adelante. Bueno, nos hemos adelantado un poquito. Bueno, yo creo que tocaba. Hemos hablado ya de seguridad y un pilar fundamental de CATEA son las comunicaciones. Y si teníamos claro que la seguridad tenía que estar dentro de la receta de CATEA, pues las comunicaciones que son la base de esa infraestructura no podía ser menos segura. Y teníamos que poner un esfuerzo extra. Precisamente por eso, junto con Carlos y con John, yo creo que ahora lo que vamos a hacer es repasar un poco esos retos que nos hemos enfrentado durante esa creación de esa infraestructura de comunicaciones, de ese estado del arte, como decía August antes, y también como mirando hacia el futuro y teniendo en cuenta, obviamente, el futuro de la ciberseguridad y los adversarios cuánticos y nuestra involucración en todo ese desarrollo de ese ecosistema cuántico regional y la estrategia VKIND que se presentaba hace dos días, etcétera, como hemos tenido todo esto en cuenta y como hemos mirado hacia ese futuro Internet cuántico y como nuestro laboratorio de CATEA también ha formado parte o como ya lo pensamos enganchar en todo esto. Entonces, yo creo que quién mejor que Carlos para darnos paso y contarnos, no sé, Carlos, esas pinceladas a alto nivel sobre esos rasgos, esas características que le hemos incorporado a nuestra infraestructura y esos retos que hemos tenido. Sí, bueno, desde Arista estamos en la capa de comunicaciones, en el proyecto de Tecnalia y en muchos otros entornos, donde al final lo que permitimos es que las comunicaciones, el objetivo es que sean eficientes, no produzcan un cuello de botella y que sean lo más seguros posibles. Dentro del caso de Tecnalia, la renovación tecnológica de la infraestructura de la red, hemos suministrado 120 switches, casi 300 puntos de acceso Wi-Fi de la última tecnología Wi-Fi 6E y volviendo al tema de la seguridad, para nosotros la seguridad no es un componente más dentro de lo que hay que considerar en un despliegue de este tipo, sino que es algo transversal que tiene que estar presente en cada uno de los componentes que hay en una solución de este tipo. Entonces, por resumir de manera breve los componentes principales que hemos utilizado en este proyecto, en primer lugar es el uso de protocolos estándares, todas las funcionalidades que tenemos son estándares. Pensamos que el uso de protocolos estándares ayuda a que el comportamiento sea predecible, utilizar protocolos maduros conocidos por el mercado y sobre todo interoperables entre cualquier fabricante. El segundo punto que consideramos importante como pilar de cara al despliegue es el sistema operativo. Un sistema operativo robusto, fiable, que sea escalable, es clave, porque al final las redes son el cimiento para todo lo que hay encima. Si las redes fallan, no funcionan los servidores, no funcionan las aplicaciones y tiene un impacto muy grande en poder dar un servicio correctamente. Nuestro sistema operativo es único para todos los equipos, todos los entornos, con lo que nos ayuda a que esté muy validado. Somos el principal proveedor de comunicaciones en la cloud pública, con lo que el mismo sistema operativo que tiene la cloud pública que ha comentado Pedro antes es el que tenemos en un switch pequeño de un entorno de oficina menos crítico y tenemos garantía de que esa exposición a un entorno más grande nos garantiza que las medidas de seguridad son muy altas y que funciona de manera eficiente y escalable. El tercer punto es que al final dentro de una red de comunicaciones tenemos muchos equipos distribuidos, pero nos falta un equipo, un elemento común que nos ayude a gestionarlo, a facilitar la operativa y a que desde un solo sitio hay una visibilidad de todo lo que está pasando en la red. En nuestro caso, ese sistema es único para todos los entornos, es Cloud Vision y Cloud Vision tiene dos grandes bloques de funcionalidades, no vamos a hablar aquí de todo lo que hace, pero por intentar agruparlas hay un bloque de provisión, configuración, en el que con una GUI de manera sencilla puedes llegar a aplicar configuración en toda la red y puedes también tener un bloque de visibilidad y telemetría que te permite saber qué está pasando en la red. Entendemos que si no ves qué está pasando en la red no puedes garantizar la seguridad, saber qué flujos hay, quién habla con quién, de qué forma y pensamos que es un elemento clave. Un caso de uso que ha resultado interesante es tener unos dashboards, unas gráficas de cuáles son las vulnerabilidades, bug y cualquier problema que haya en la red o cualquier configuración que no sea compliance con lo que realmente se ha decidido que es necesario. Y el cuarto punto es el de la automatización. Pensamos que un entorno en el que tenga que configurar de manera individual muchos equipos pues es tedioso, lleva tiempo, es pérdida de costes y sobre todo está sujeto al error humano. Está sujeto a que alguien cometa un fallo, que pueda llegar a impactar la red y que pueda llegar a penalizar el servicio que al final es lo más importante. Y con esto no sé John si nos puedes contar cómo ha sido la experiencia del despliegue o de qué forma te ha ayudado. A ver, la verdad es que casi todo lo que voy a contar yo es exactamente lo que se está contando. Pero no me puedo resistir a una cosa, a decir que nos sentimos cómodos entre estos cables, somos gente de comunicaciones, pero se nota que innovamos porque esos cables llevan nueve pines en vez de ocho. O sea, es algo que se me ha quedado ahí, lo he visto y he dicho, esto es algo increíble, estamos desarrollando. No, a ver, ciñéndonos al tema. Cuando hicimos la transición tecnológica para las comunicaciones que tienen que soportar todo lo que es CATEA, pues la verdad es que mirando lo que ofrece Arista, la verdad es que quedó muy claro que cumplía lo que nosotros necesitábamos. Entonces, he de decir que esta gente, la verdad es que se ha involucrado muchísimo, se siguen involucrando muchísimo en el día a día, es increíble que un proveedor de ese nombre directamente se esté involucrando ahí, es de agradecer mucho. Nos ha ido todo muy bien. Has mencionado antes, y además tiene un poco de relación con lo que ha dicho Agustín antes, os basáis en código ya probado, o sea, en código abierto, a veces en soluciones que ya están muy probadas y eso es lo que al final nos genera unos cimientos para poder haber construido cosas con las que ya podéis estar innovando más. También la automatización que has mencionado nos permite librarnos de todas esas tareas rutinarias que al final no estaban consumiendo el tiempo y sin irnos en cosas que aportan mucho más valor. Y aquí como hablamos de seguridad, pues bueno, pues lo que has mencionado, Cloud Vision, que para nosotros es la herramienta, o sea, se ha convertido en algo que es indispensable, y dices, jo, como no lo he tenido antes, ¿no? ¿Cómo estoy viendo hasta ahora? Porque es un dashboard que hace lo típico, pero, por ejemplo, en el tema de seguridad, ya desde el primer momento tienes ahí los bugs, los CVs y demás, y puedes parchear todos los sistemas desde la misma consola rápidamente, manteniendo la estabilidad, el rendimiento y todo. La verdad es que está fenomenal. En Wi-Fi lo mismo, o sea, tiene, bueno, aparte de lo habitual, si vemos, pues tiene sus soluciones a perrogue, o ataques de denegación de servicio y demás, y que funcionan, sobre todo lo que vemos es que las cosas funcionan, y eso está muy bien. Y, bueno, sí quería mencionar alguna cosa en la que igual hemos andado ya, dices, vale, eso es lo que aporta todas las soluciones de forma normal, pero, bueno, hemos venido un poco a jugar, ¿no? Bien, ¿qué cosas podríamos estar aquí jugando? Pues dices, por ejemplo, se nos ocurrió, I2BASC es una red a la que nosotros como centro tecnológico estamos conectados, una red académica, ¿no? Tiene su naturaleza insegura de por sí, pero dijimos, oye, ¿esta igual la podríamos utilizar para nuestros data centers, comunicarlos, pues para ciertas tareas de, precisamente, de CATEA, ¿no? Y ahí, pues hablando entre los tres, dices, oye, pues mira, pues igual, bueno, claro, quiero mencionarlo, ¿no? Pero el tema de MACSEC, que vuelves a entrar un poco a bajo detalle, pero cómo podríamos tener un capa 2 protegido, y ya, como está esta gente de cuántica, pues igual, bueno, nos voy a quitar, decirlo vosotros mismamente. Sí, bueno, dentro de Arista estamos en la capa de Campus, que es donde se conectan todos los usuarios para permitir la comunicación, en la capa de data center, y en la capa de interconexión entre los centros. Dentro de la interconexión tenemos un par de equipos por cada centro principal, que permiten la interconectividad, y entonces no hay ningún punto de fallo simple, ante caída de cualquier equipo o cualquier enlace, garantizamos la disponibilidad de servicio, y esta es una de las premisas principales, de cara a construir una red que sea redundante, y que ante cualquier caída no afecte directamente al servicio. Aparte de eso, veíamos, ¿qué tal si damos una vuelta y metemos un tercer enlace con cierta conectividad que había punto a punto? Bueno, esto tiene que ser seguro, con lo cual utilizamos protocolos de nivel 2 que nos garanticen el cifrado, estamos hablando de MaxSec, sin entrar mucho en detalle en la parte técnica, MaxSec es un protocolo seguro, donde hay un intercambio de claves simétricas, y ese intercambio se considera seguro, pero no es irrompible. Alguien que sea capaz de capturar ese tráfico durante mucho tiempo con gran volumen de tráfico y tiempo de analítica, sería capaz de romper esa clave. Entonces, veíamos una posible evolución en utilizar sistemas QKD, donde nuestros equipos establecen un túnel entre ellos directamente para hacer la tercera vía de backup en las comunicaciones intercentros, entre un site y otro, y se basaba en que nuestros equipos, en vez de tener una clave para ese cifrado, consultan un sistema QKD. En el momento que tú no hay un intercambio directo de clave entre dos equipos directamente conectados, sino que tienes una consulta con un rotado de clave periódico, un sistema QKD, que utiliza una tecnología que a nivel teórico es irrompible, porque la comunicación e intercambio de claves no pasa por la red Ethernet, sino que es una tecnología 100% irrompible que no utiliza lo que venimos conociendo en el entorno Ethernet y es algo bastante diferente. No sé, Oscar, si nos puede dar más detalles sobre esta parte. Sí, al final es una oportunidad. En Tecnalia también no solamente innovamos con las empresas y para las empresas, sino también hacemos los experimentos también primero en nuestra casa. Era una oportunidad de dar salida y experimentar también con esas capacidades que llevamos desarrollando durante años en la parte de ciberseguridad cuántica, en la criptografía cuántica, etc. En línea con lo que comentaba antes de la estrategia regional de Bicay, en el que estamos intentando aproximar las tecnologías cuánticas, las capacidades a la región, a las empresas, etc. Una de estas varias iniciativas que tenemos en marcha es precisamente el laboratorio de QKD. El laboratorio de QKD actualmente nos permite unir, interconectar dos edificios, dos de nuestras sedes, con un enlace cuántico, en la que la mecánica cuántica, y luego en el café lo comentamos más en detalle con quien tenga interés, pero la mecánica cuántica nos asegura que no hay nadie escuchando en el medio e interceptando esas comunicaciones. Si se produce, realmente genera un ruido que es detectado y que rompe el canal, vamos a decirlo así. Con lo cual, esto que estamos utilizando y que es un laboratorio abierto al ecosistema, incluso que recientemente nos acaban de dar premios en las Jornadas Nacionales de Ciberseguridad estatales, nos han dado el premio de transferencia precisamente por esos experimentos que estamos haciendo con QKD, con el tejido empresarial, etc. Con lo cual, eso también lo teníamos que experimentar. Y esa posibilidad de que ese laboratorio y nuestra estrategia de desplegar las tecnologías cuánticas, de que las empresas las usan, de hacer casos de uso y de hacer nuevas tecnologías, nos permitían, con ese sistema operativo en el que podíamos utilizar un KMS externo, rotar esas claves o nos van a permitir rotar esas claves con esas claves que se van generando en esos dispositivos QKD. Es una experiencia que yo creo que va a ser muy positiva, que es pionera y que es el primer paso, o uno de esos primeros pasos de muchos, hacia ese Internet cuántico, en el que ya no sean enlaces punto a punto o redes QKD enlazadas, sino que estemos hablando ya de un Internet con estas características de seguridad. Bueno, esto lo combinamos con investigación más básica y fundamental en la que estamos desarrollando criptografía para generar esos trusted nodes, esos repetidores software y hardware entre esos enlaces punto a punto a día de hoy. El siguiente paso es llegar a esas redes gracias a esa investigación en la que muchos estamos involucrados y que en Tecnalia estamos liderando también en ese ámbito y que ojalá dentro de unos años también tengamos hardware y creamos en el ecosistema hardware y software y criptografía capaz de hacer eso aquí en Euskadi, y que nos permitirá llegar a ese Internet cuántico dentro de unos años o a ese ideal de ese Internet cuántico. Con lo cual, bueno, yo creo que es una experiencia, una forma de ver de cómo hemos preparado esas infraestructuras para ser muy seguras ahora y estar preparados a ese adversario cuántico para el que ya estamos trabajando y que estamos preparados para conectar nuestros enlaces, como decía Carlos, y juntarlos con nuestra infraestructura QKD y la infraestructura que vayamos haciendo para esas redes primero en los próximos años de QKD y ese Internet cuántico del futuro. No sé si queréis agregar algo más, Carlos, John. Tampoco nos daba el tiempo, mucho más. Hemos tenido que cortar. Nos va a parecer de activo en cualquier momento, o sea que si os parece, nada, muchas gracias por escucharnos y cualquier cosa en el café ahora lo podemos comentar. Es que te casco. Muchas gracias.